oración de la noche te pido mi señor de la noche de hoy nunca me abandones antes de cerrar los ojos los labios los oídos y mi corazón cuando finalice mi jornada te doy gracias quítame el temor y la angustia y en lugar de eso reposaré en paz señor acorrucanos bajo tus alas duerme a nuestro lado y atorganos la bendición para descansar con plenitud te pido señor que me quites toda ansiedad de mi mente calma mis pensamientos que la completa confianza en ti me da un sueño profundo gracias dios por la nueva noche que me das para reposar gracias dios por tu promesa que me dice que cuando me acueste voy a dormir bien me dormiré tranquilo sin preocupaciones que dios te bendiga a ti y a tu familia y que tenga un excelente sueño lleno de paz amor tranquilidad y sanación y abundancia en el nombre de nuestro señor jesucristo amén deja tu nombre para orar por ti y por tu familia y comparte este vídeo para ayudar a más personas bendiciendo en en el nombre de nuestro señor jesucristo amén